Dos equipos latinoamericanos en grandes jornadas el día de hoy en la Copa del Mundo. Uno de ellos, Colombia, se colocó en las puertas de la clasificación para octavos de final. El otro, Uruguay, empujó a Inglaterra al borde del abismo. En actuaciones que verdaderamente fueron llamativas. Actuaciones de un fútbol ágil, de un fútbol enérgico, de un fútbol confiable, la que ofrecieron tanto Colombia en su segunda victoria y el equipo de Uruguay en la primera después de haber sido derrotado por Costa Rica. El juego de mayor atracción fue el de Uruguay con el equipo de Inglaterra, por supuesto. Pero no podemos olvidar la actuación del sejoven James Rodríguez, muy chavalo todavía en plena proyección, marcando el primer gol del equipo de Colombia, también interviniendo en el accionar que generó el segundo gol del equipo colombiano de Quintero. Y luego la respuesta de Costa de Marfil por Gervinho. Pero ya tarde, ya no hubo tiempo para más y realmente mereció el triunfo el equipo colombiano. Sin quitarle, digamos, reconocimiento a la forma en que peleó Costa de Marfil. Estuvo errático en sus disparos. Una vez más lo afectó la falta de puntería. Uruguay, por su parte, planteando una defensa bien colocada, con mucha precisión en los anticipos, cerrando oportunamente todos los espacios, solamente tuvo un fallo en el momento del gol. Pero antes, Luis Suárez había colocado adelante al equipo de Uruguay y además fue él el que quebró el empate una a una. Una conexión notable de Luis Suárez con el muchacho Edison Cavani, que juega allá en el fútbol francés. Cavani, en una jugada de inteligencia pura, recibió una pelota que había sido robada al ataque inglés y, yendo por la izquierda, colocó una parábola pequeña por encima de la cabeza de Cavani y realmente llegó con una precisión matemática hacia Luis Suárez. Suárez, un goleador experto, un hombre de olfato natural, un hombre con una facilidad para definir, que lo ha convertido en perseguido de todos los equipos de Europa, movió, torció su cuello adecuadamente y metió la pelota al lado del ángulo superior derecho, el arco defendido por Hart. Ese gol tuvo una geometría casi perfecta. La pelota Cavani, la comba que va con una precisión notable, el hombre que va entrando la recibe y conecta el frentazo, el cabezazo que mete la pelota para el primer gol de Uruguay. Inglaterra comenzó a atacar, el equipo uruguayo estaba establecido, consiguió siempre ventaja numérica atrás, nunca dejó solo, nunca descuidó un hombre, siempre tenía las espaldas bien cubiertas, excepto cuando vino el gol de Rooney, una jugada que la teje Hawkson por el lado derecho, quiebra en quizás el movimiento más desequilibrante que hizo el equipo de Inglaterra como maniobra entrando al área y entrega una pelota que quizás hubiera podido tener una mejor cobertura, pero Rooney apareció desde atrás de Cáceres, se quedó el defenso uruguayo como un poco paralizado, no supo reaccionar, mortal. Rooney llegó, empujó la pelota y se marcó el gol con esa perforación a Muslera. Una a una pues se parecía que podría persistir, pero Uruguay vino y se volcó, presionó, salió de la cabaña Uruguay, salió de donde estaba, de su defensa de Suárez y fue al otro lado y creó complicaciones. Finalmente vino Muslera, el arquero, hizo un saque largo para el centro de la cancha, un poco adelante, la peinó Cavani, otra vez Cavani, apareció Suárez, otra vez Suárez, llegó por la derecha y sobre la salida dejar el taponazo que estableció la victoria del equipo uruguayo 2-1. ¿Cómo está la situación en este grupo? Todavía no está eliminado Inglaterra, Inglaterra no ha ganado, ha perdido dos veces. ¿Qué pasa si Italia le gana mañana a Costa Rica y también gana su siguiente juego pendiente del equipo italiano que es contra Uruguay? Uruguay queda con tres puntos. Si Costa Rica pierde mañana y el equipo de Inglaterra le gana a Costa Rica, queda y Costa Rica con tres puntos y el equipo de Inglaterra con tres. Hay triple empate entre Inglaterra, Costa Rica y el equipo de Uruguay. Solo puede ocurrir si Italia gana sus dos juegos contra Costa Rica y contra Uruguay. Si el equipo de Costa Rica pierde y dos veces con Inglaterra y con el equipo de Italia. Y ganando Inglaterra una vez, pues ahí se hace el triple empate. No es fácil, pero es la única posibilidad que tiene el equipo inglés.